Vamos a darle la bienvenida precisamente a Juan Guevara y a Lupe Guevara, ellos son parte de BXS, brindis por siempre, mi queridísimo Juanito, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás brother? Ya nada más, déjame ahora darle también la bienvenida a Lupe Guevara, ya están aquí conmigo los dos, bien instalados, ¡ah caray! Se nos desapareció Lupe, se lo robaron. Un gusto saludarlos, un abrazo Juan, igualmente, Lupe ¿cómo estás brother? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Igualmente todo bien, qué bueno, qué bueno, oye muy puntuales, déjame decirle, sorprendidísimo porque cuánta gente, independientemente de que en México, ¿cómo los quieren? ¿Cómo los quieren en Bolivia, Brasil, Argentina? Marina, prepárense porque creo que va a haber una cantidad bárbara de saludos y vamos a platicar de muchas cosas, sobre todo cosas bien positivas, mi querido Lupe y mi querido Juan. Así es, así es, están merecidos por la oportunidad que nos da, saludos a toda la audiencia y bueno, aquí estamos para lo que gusten preguntar y nosotros encantados. Primero, Lupe y Juan, dígame el secreto, ¿se bañan con leche de burra virgen o qué? Porque se miran hasta más jóvenes y guapos que antes. Dígame Lupe. Pero, pero, pero leche 2%, ¿no? No, lo que pasa es que no tratas, tratas de cuidarte y más, ahorita que no estás haciendo uno nada, pues tienes que, tienes que comer cosas saludables, o sea, no, no entrarle nomás a comer a lo que salga, ¿no? Entonces, yo creo que, este, si tienes que cuidarte un poco, sobre todo por la salud, ¿no? La salud que es lo más importante y, y bueno, en el medio que te encuentras también no creo que no hay, no hay, no se puede descuidarse para nada. O sea, tienes, tratas, uno trata de, de cuidarse lo más que se pueda, muchas veces no se puede, no, no hay, no hay la posibilidad. Pero, ahorita que estamos en, en casa, pues tratamos de, de comer lo más saludable que se pueda para, para estar bien, ¿no? Bendito sea Dios. La salud es lo más importante. Tú, Juan, ¿qué estás haciendo para cuidarte? Cuéntanos. No, hombre, yo le entro todo, aquí estoy cerquita de la cocina. Ahí están, la primera pausa, dos tacos y vámonos. No, hombre. Las conbregaderas. Oigan, muchachos, recordar es volver a vivir. Le decía yo a Juan antes de que se conectó primero, Lupe, grandes épocas allá por el 2004, 2005, bueno, 2004, 2004, cuando juntos participamos en muchos eventos, cuando yo estaba en la ley 107.9, ahí surge la amistad. Además, con Juan, de alguna manera, porque pues es relativamente vecino nuestro de, de Illinois, tú sí, Lupe, andas un poquito más lejos, ¿no? Pero, pero con Juan, pues no se diga. Entonces, fueron buenas, buenas temporadas, buenos tiempos. Y ya después el destino nos separa. Pero miren, gracias a las benditas redes sociales, volvemos a estar aquí unidos, hermano. ¿Cómo ves, mi queridísimo Lupe? No, fíjate que yo pensé que, como estás hablando del 2007, yo pensé que ya te habías jubilado. Ya me la regresaste, ya me la regresaste. Gracias, amigo. Estás hablando del 2007, no, uno todavía era un niño. ¿Cómo ves, Juan, a tu carnal, eh? No, no, lo que, no, yo, yo sí tengo, yo sí tengo grandes recuerdos, este, me acuerdo que hacíamos las giras de, que trabajábamos acá para Indiana. Recuerdo mucho, los domingos era el último evento en, en Columbus, Ohio. No me digas. Y de ahí, y de ahí a veces me venía manejando. Y exactamente pasaba a las 7 de la mañana por Chicago. Y era cuando te hablaba y me decía, vente para acá. Y pasaba por la radio, pasaba por la radio, amanecido ahí, y todavía pasaba entrevista y echándola ahí. Y imagínate. Ya venía llegando a casa como a las 11 ya después de todo. Oiga, oye, Lupe. Esos tiempos. Lupe y Juan, ¿cuántos años, cuántos años han pasado? Dime, dime, adelante, adelante. Eso era cuando, en verdad, se daban entrevistas en la radio. Ahorita ya, ahorita. ¿Qué tal, cómo están? Pues tú con nosotros, Dex. Bueno, ya ves, de todo ahí en la viña del señor. Oiga, muchachos, primero, gracias. Guau. Más de, vamos a llegar más de 300 personas ya conectadas en este momento con nosotros. Les agradezco muchísimo. Poco a poco iremos mandando saludos. ¿Cómo andas de la garganta, Lupe? Porque creo, sospecho, que te van a hacer cantar un pedacito de rolas, por lo menos. Ojalá y no, pero digo, yo estoy bien. Oigan, ¿cuántos años del sueño de ser músicos? Nos estamos hablando, no cuando ya empieza la organización, el grupo, desde antes. ¿De cuántos años estamos hablando, muchachos, cuando decían, ¿por qué no volvernos músicos? Échale un poquito atrás de la historia, mucho antes de que se formara Brindis. ¿De cuánto tiempo estamos hablando antes, Lupe y Juan? Bueno, yo, desde que tengo solas, siempre, mi intención, mi sueño, mi sueño siempre fue ser músico. Y esa era mi prioridad. Después, mi segunda, mi segunda, mi segundo sueño era ser buen futbolista. Pero la prioridad era ser cantante, ser músico. ¿Cuántos años tenías, Lupe, cuando ya querías ser cantante, querías ser músico? ¿Te acuerdas más o menos? Yo creo que tenía unos cinco o seis años que ya soñaba. No me digas, ¿en serio? Yo desde chavillo siempre andaba, antes en México las casas eran, tenían unos terrenos grandísimos. Y yo me iba a cantar allá, al rincón, allá, y me subía a un árbol, me acuerdo que me subía a un árbol. Ella me ponía a cantar, pero te estoy hablando que estaba, estaba mucho chavillo. O sea, tenía, yo pienso que unos cinco o seis años a lo mejor. No me digas. Me la pasaba cuando el tiempo que iba a la escuela, regresaba a la escuela, y hacía mis tareas y todo, me iba, me iba ya al patio de atrás y me trepaba a un árbol y me ponía a cantar. Ahí me pude aventarme una, dos, tres horas, ya casi oscureciéndome. Salía de ahí y ahí me iba, me iba a dormir. Oye, Lupe, nunca les he preguntado, perdón, no me digan la edad, nomás, ¿quién es mayor? ¿Lupe o Juan? ¿Se miran igual? ¿Son gemelos o qué? Sí, somos twins. Sí, somos gemelos, nomás. Uno salía primero, Lupe salía primero. Bueno, en tu caso, a ver, ya platicó Lupe. Ahora tú, Juan, ¿él te fue sonzacando para que fueras músico o tú también ya lo traías en la sangre? No, no, la verdad, no, no me sonzacó. Al contrario, él no quería que yo lo siguiera porque él ya es el grande, el que ya anda quedando bien con las chamacas. Y yo, pues yo creo que medio, todavía medio despeinado y entierradón lo seguía y no quería que lo siguiera a los ensayos o a donde iba él a tocar. Y me daba unas corretadas para regresarme y yo le salía por la otra calle. Ya cuando él llegaba, ya estaba ahí sentado, bien puesto. Así que tú también ya lo traías en la sangre, hermano. Sí, no, a mí siempre, es que a los dos, en realidad desde pequeños, siempre jugábamos a hacer músicos. Cantábamos y ya con los, nos hacíamos los instrumentos de lo que nos encontrábamos. Si era una escoba era la guitarra o el bajo y si eran las cacerolas que sobraban era la batería y así. Ahí nos las ingeniábamos y hacíamos hasta los compositores, cantábamos. De repente componíamos canciones según nosotros. Sí, en serio. Sí. Oigan, ¿se acuerdan la primera vez, digo, a lo mejor que cantaron privadamente, digo privadamente porque lo hicieron para su familia, ya con instrumentos, no para el público? ¿Se acuerdan si hubo, existió alguna, esa primera vez donde tocan tú, ustedes, a la familia y los ponen a prueba? ¿Existió esa vez o nunca existió? Te diré que, te diré que nosotros nunca hemos, no, no hemos, no, no le hemos, no le hemos tocado a la familia, gente. En serio, en serio. No, ¿meta? ¿Por qué? No, no sé, simplemente a lo mejor no se ha dado, no nos hemos, no sé. Pero el hecho de que no, no hemos tocado no es porque no, 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 no queramos nosotros. Pero simplemente, no sé, así, así ha pasado. A nosotros empezamos a trabajar en una agrupación ahí en, ahí en, en Villajuares, donde somos originarios. Claro. Y de ahí empezamos, de ahí comenzamos. Ya cuando ya se dio cuenta, se dieron cuenta mis papás y, bueno, les dijeron, si les gusta la música, pues saben que no es fácil, que se sufre. Pero bueno, cuando uno, cuando uno le gusta, le gusta el ambiente, le gustan hacer las cosas bien, pues yo pienso que tarde o temprano las recompensas después del sufrimiento van a llegar. Y creo que a nosotros nos pasó de esa manera. Y, este, pues después de, 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 de luchar, buscando el sueño, que siempre, que fue la, que fue lo de, lo, la inquietud de uno que estaba joven, pequeño, este, pues era la música. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Más sin embargo, este, nos tocó comenzar desde abajo. Y, la verdad, sí es, sí, sí la suprimos mucho, pero al mismo tiempo yo creo que lo disfrutamos porque estábamos en el, estábamos en el lugar que queríamos. Claro. Y lo disfrutamos al máximo. Entonces, poco a poco se fueron dando las cosas y, y este, se nos dio la oportunidad de, de, de estar en una compañía, de, que empezaron a tocar en la, en la radio. Y, y eso, créeme que es algo, algo realmente increíble, ¿no? ¿Te acuerdas, Juan o Lupe, cuando escuchan por primera vez una canción de ustedes en la radio? ¿En qué radio fue? ¿Fue en México? ¿Fue en Estados Unidos? A ver, Juan. Bueno, Juan, en, 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 en una radio, pues sí, que no sentíamos tanto en una local, ¿no? Pero ya cuando realmente escuchamos un tema a nivel ya, pues, internacional, se puede decir, fue cuando estaba W.A. en, en México. Ok. No, era, era la, era la ranchera, bro, era la ranchera de Monterrey cuando. No, hombre, la ranchera de Monterrey. Cuando es el primer tema que, andando nosotros en Oregon, en Oregon, en Washington. Bueno, eso estuvo paradísimo porque apenas, fue el primer disco que hicimos con, con Disa. Y, y ya que nosotros ni nos demos cuenta cuándo iba a salir el, el tema. Y nosotros andábamos en, en, en esa zona. Y ahí como que en la madrugada checando y apareció el. Veníamos bajando una montaña. ¿Qué canción era? ¿Qué canción era? Con él. Oh, sí. Con él. Sí, sí. La verdad, ¿se hicieron, se hicieron pipí o no cuando la escucharon? No, hasta incluso nos, 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 nos damos ahí estacionados a descanso para. Para. Para no perderla. Para perderla. Para ser la señal. Para que se te enchina la piel de, de escuchar un tema, pues, a nivel, que, como te dije, a nivel internacional, era algo, era algo increíble. Qué padre, ¿no? Sí. Un momento. Unas experiencias bonitas. No se me ha borrado. Qué padre. Y yo conozco esa radio. Yo viví en Monterrey. Yo viví del 83 al 87. Y la ranchera de Monterrey normalmente mandaba saludos. Y era clásico de los locutores. Es decir, los estudiantes se divierten. Están pide y pide complacencias. Era las 2, 3 de la mañana. Así que era una estación de AM, ¿verdad? Así que. Así es. Qué padre. ¿Qué año me están hablando más o menos de eso? Juan y Lupe. ¿Se acuerdan? Sí, no. 93, 94, ¿no? 93, 94. Puede ser algo así. Wow. Y eso fue para Diza. Ahora, hablando de Diza. Y sáquenme de esta duda, muchachos. Que están estrenando Compañía Disquera. Así es. Cuéntanos, Lupe. Cuéntanos. Nuevamente con la familia Chávez. Y realmente estamos muy contentos porque se nos da nuevamente la oportunidad de trabajar con ellos. Nosotros tuvimos, yo creo que más de 15 discos, bueno, con Diza, que grabamos del 93 al 2006, 7. Entonces, después ahí pasó un lapso de que no nos vimos por un buen tiempo, pero seguíamos en contacto con Domingo Chávez. Y te digo, ahora se nos da la oportunidad nuevamente. Y créeme que nosotros muy contentos y muy agradecidos por esa oportunidad que nos da la familia Chávez. Y créeme que estamos muy emocionados porque ya, primero Dios, vienen sorpresas muy agradables. Hablando de eso, qué bueno que tocas ese punto, Lupe, y tú, o contéstame, Juan. ¿Qué diferencia hay cuando fueron parte de Diza, que eran más chavitos, estaban empezando, ahora ya creciditos, ahora que ya saben cómo es este negocio de la música? ¿Qué diferencia va a haber o qué vamos a esperar del grupo Brindis ahora que pertenece a una nueva compañía disquera? No, pues yo creo que, como dices tú, la experiencia que tenemos ya de varios años, como quiera, al ser un proyecto nuevo, hay esa cosquillita, ese nervio y esas ganas de imponerle a los temas o a las grabaciones ese toquecito, ese sentimiento, la adrenalina que se siente al hacer un disco, porque tienes que entregarte al 100% para que la gente disfrute y para que la gente también quede convencida de que el estilo y la esencia de nosotros sigue presente. Y eso trata uno de hacer en cada uno de sus temas. Y a todos les pones el mismo, a todos les pones la misma atención. Lógicamente, pues ya la compañía es la que decide cuál tema se va a proponer. Oigan, muchachos, están haciendo muchas preguntas y si no, después me van a reclamar a mí. Norberto Ortiz, buenas tardes desde Hidalgo. Pregunta para Lupe Guevara. Lupe, ¿de dónde nace el A después de un verso entre dos canciones? A ver, ¿cómo es el A? Yo no sé si lo dije bien, carnal. El A. Ah, A. Bueno, este, estábamos grabando las voces, no, estábamos grabando el disco donde viene la canción, la de Te Juro Que Te Amo. Ok. Estábamos grabando bases de Te Juro Que Te Amo y alguien, no sé qué pasó, que hicieron un comentario en la música y yo, yo tenía el micrófono aquí y yo hago, ¡ah! Pero salió espontáneo y me gustó. Dije, ese no me lo borres porque ese se va a quedar. Y, verdad, así, así fue como, así fue como pasó. Y te digo que me encantó, como que él quedó justo en el momento y en la parte de la música, que después se lo, se lo fue incluyendo a todos los, a todos los temas. Bueno, lo que es la cumbia. Los que, los que son las cumbias, lo, lo tropical, lo... Claro, claro. Oye, pero, incluso ya, incluso, sí, en el tipo, ¿no? Hay veces que estamos tocando y... En los eventos. Pero del au, el au, se me va por una cosa u otra, pero ahora últimamente sí trato de hacerlo en todas las cumbias y trato de hacer el au. Ya, ya no es problema mío, si el ingeniero no me le bajó el volón. Norberto Ortiz, ahí está tu, ahí está la respuesta. Angélica Gámez, feliz cumpleaños a Juan. Acabas de cumplir años el martes pasado, ¿verdad, hermano? Sí, ya rebasé los 20. Sí, no, Juan, 25 apenas, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Ahí está para Angélica, Angélica Gámez. Ricardo Díaz Beto, pregúntales cuándo sale el nuevo disco. A ver, muchachos, cuándo sale el nuevo disco. Pues según, según el plan para... Ahorita estamos en eso, ahorita se está mezclando y a partir de que terminemos la mezcla, yo creo que alrededor de 20, alrededor de 20, sí, de 20, 30 días más. Ya están grabados todos los temas, entonces ahorita es cuestión de esperar. Como dijo Juan, se está mezclando, se está masterizando, entonces una vez que ya esté todo eso, pues yo creo que ya nos darán... La compañía Remex Music ya nos dará fecha de la salida. Perfecto, perfecto. Pues miren, muchachos, a ver, vámonos con los saludos. Elías, Elías Bogarín. Hola, dale, Elías Bogarín desde Brasil. Les manda saludos. Ah, igual, saludos. Julio, mi buen amigo Julio Ramírez. Saludos, Beto. Nena Navarro. Saludos, Juanito. Ubicas a Nena Navarro, la fotógrafa de las estrellas. Siempre andaba sacándole fotos, ¿sí la ubican o no, muchachos? Ah, sí, 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 claro que sí. Era amiguísima de Maribel Guardia. Sí, sí, es muy cierto. Nomás que Nena, 30 años más joven, Nena, que Maribel Guardia, ¿ok? Pero el mismo cuerpo, las dos tienen el mismo cuerpo. Es como 50 años más joven, ¿no? Oye, a ver, a ver, dice, a ver, a ver, déjame porque ya se me van todos los saludos. Nena, dice, Jorge Eduardo, ya llegué puntual, Jorge Eduardo Hernández García, Mauro Sosa, ah, caray, Mosqueda Alejandra, Lorena Sandoval, Sey Hernández. Saludos a la familia Cedillo Hernández de Zumpango. ¿Dónde es Zumpango? Zumpango, Estado de México. Ándale. Oh, mira, Tomás López de Montemig. Él vivió en Chicago muchos años. Ahora está, ya se fue para Monterrey. Les mando saludos, Tomás López, Tommy. Saludos para Tomás. Saludos. Oye, Lorena Sandoval también lo saluda, Norma Reyes. Saluditos, saludos, dice, a Iram Sereb. Saludos, BXS, desde Guanajuato, Guanajuato. Saludos desde Veracruz. Liz Mariano, dice Miguel Trejo, mis ídolos. Saludos a todos desde Monterrey, Bolón, México. El Tomás. Jaime Damián González. Saludos, Lúpez. Saludos para Jaime. Brindis. And todo, brindis por siempre. A ver, José Camacho. Saludos, amigos, para José y María, mi esposa. Que le manden saludos a la esposa de José María. Mira, María. Rigo Rodas. Saludos desde Paraguay también. No, no. Cuñete. Jaime Damián González. Saludos desde Las Vegas, Nevada. ¿Cómo ven, muchachos? Saludos para Las Vegas. Saludos para todos. Salúdame a Brindis por siempre desde Houston, Texas. Sujeis a Cuautla. No, dale. Dice María Luna. Hola, guapos. Mi grupo consentido. Cuando dice guapos, ¿se referirá a los tres o nomás a ustedes dos? A lo mejor a ustedes dos. Corremos a Juan, ¿verdad, Lupe? Lo está haciendo mal tercio. Dice saludos a la familia Guevara en la Ciudad de México. No, desde la Ciudad de México. Saludos. María Luna. Me encanta su música romántica. Saludos. Ahí está. Angélica Gámez fue la que preguntó. Saludos, Lupe. Graciela Frías, pobre solitario. También dice Luis Medina, mi grupo favorito. Saludos desde Guatemala también, ¿ok? No, saludos para Guatemala. A ver, dice el pobre solitario. Saludos hasta Guerrero, la familia Lagunas. Ok, Carlos Aranda. Saludos desde Displains, Antonio Román. Saludos al grupo Brindis. Brindis por siempre. Que me manden saluditos hasta Chicago. Por favor, Lupo, Juanito, mándenle un saludo a Lorena Sandoval, porque si no, ya no me la quito después de encima. Por dos o tres semanas. Por favor. Saludos, cariño. Más, mándale un beso, Lupe. Sí. Para Lorena Sandoval. Y el beso, pues, ¿qué les pegan a Gruras o qué? Beso. Que truene así. Ahí va el beso. Oye, muchísimas gracias por la respuesta. Cuando canto sus canciones, es lo único que me sale bien. Ah, que cuando canta las canciones tuyas, lo único que le sale bien es el gritito. Claro, eso es bueno. Dice, saludos, Junior San Antonio, Texas. Manden saludos para José Dolores, compositor de Acatzingo, Puebla, por favor. Órale, saludos a la gente, pues, finalmente para José. José Dolores. Saludos, Junior. A ver, más saludos. Saludos para el club de fans. Te juro que te amo. Brindis por siempre. Órale, saludos para todos. Saludos de fans. Juan Carlos Ibarra, saludos desde Guanajuato. Fíjense, José Rodríguez, saludos desde Willing. Un saludoso para el grupazo favorito de mi esposa, Galdina Brito. Ahí se las encargo, muchachos. A Galdina Brito, un saludo. Saludo. Valentín Garrido, saludos desde Xicotepec, Juárez, Puebla. Han ido por allá, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Saludos a la gente. Claro. Marito Ponce, brindis por siempre. Saludos desde Argentina. Es el gran gran banda. Saludos para Marito. Todo, cariño. Marito. Brenda Urbano, saludos desde Argentina. Jujuy. Jujuy. Para Jujuy, Salta. Gerardo Guzmán, Adán Ayala. Saludos a los muchachos, el buen amigo, Adán Ayala. Junior Tigre o Tigres. Saludos, Junior San Antonio. Saludos desde Jujuy, Argentina. Saludos para Guanajuato. Dice, Tannis Ruiz, es un locutor. ¿Dónde estás, Tannis? Es locutor también. Roberto Beto Carreto. Saluda menos a Juan. Lo ando buscando. Me suena, sí, saludos. Mira, pero voy a leerlo, Lupe, y estás detestido, ¿eh? No, aguáltame primero. Si le debo algo, mejor no le des mi número. No, 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 no. No, no más le debes algo. Mira lo que puso. Salúdame a Juan. Lo ando buscando. Dejó a mi hermana Panzona. Ay, a ver. Minneapolis. Minneapolis, Minnesota. No te quedes de Minneapolis. Bueno, que hermano dejó Panzona, no la dejó con hijo. Es que la llevó a comer tacos todos los días. No, y entró a los tacos. Brindis por siempre. Saludos desde Pucalpa, Perú. Perdón si digo malos nombres. Ustedes saben más que yo. Pucalpa. Pucalpa. El beso para mi Lupe, te adoro, Chihuahua. Saludos para el club de fans. Eternamente, brindis por siempre. Dice Jesús Junior, en memoria de César Morín. Ahora, respeto. Con mucho cariño. Con todo respeto, claro que sí. El siempre vivo. Francisco Alonso, 100% super fan de Brindis por siempre. Los quiero ver ya aquí en Minneapolis, Minnesota. Ando buscando al Juan. Insiste en verte, hermano. Ten cuidado. Los locutores son peligrosos. Por eso ya no soy locutor. Ya soy gente decente. Quiero un saludo de mi amor, Lupe Adriana Holguín. Con mucho cariño y respeto. Dice Ángel Cruz Antonio, saludos para mi mamá, que se llama Victoria, desde México. Por ahí se las encargo, muchachos. Saludos, saludos para Victoria. Saludos a la gente de Chihuahua. Francisco Alonso, saludos desde Tennessee. Tennessee. Miren nomás. Wellington Bones Rental. Saludos desde West Palm Beach, Florida. Ahora. Saludos al Club Brindis por siempre, desde Guanajuato. Un saludo para Tito y Lucy de Chile. Miren nomás. Ahora les espero a la gente de Chile. Oiga, no, no, ustedes son pero súper internacionales. Mira, saludos para... Dime, dime. Más o menos. No, sí, sí, sí. Saludos desde Oaxaca, México. Jacqueline Aranjo. Luego también está Miguel López. Saludos desde Santa Paula, California. Saludos de Guanajuato. Día Ricardo. Adriana Holguín. Ah, para que me mande saludos, mi amor, Lupe. Aquí de Chihuahua. Es una chihuahuense. Saludos a la gente de Chihuahua. Se llama, dice, admiro, las chicas del Coro Ciudad de México. Dice Rose Peralta. Las chicas del Coro Ciudad de México les mandan saludos. Órale, con mucho cariño. Saludos para ellas. No, no, interminables. No, no. Vamos a ver que no. Hay muchos saludos. Oigan, muchachos. Ya se adaptaron a esta nueva época de las plataformas digitales para los discos. Yo me acuerdo cuando me tocaba presentarlos por allá en el Aragón. Era clásico ver a las muchachas con el CD para que ahí se lo firmara a cada uno de ustedes. Hoy, esa época romántica se terminó, ¿no? Ahora ya. Ahora llegan con una memoria llamada y le paso la firma. Tenemos que hacer un escándalo de la firma. Pero fíjate que a pesar de que ha cambiado todo la tecnología, todavía la gente llega a tomarse fotos y foto instantánea. De esas de las viejitas. De papelito. Terminas el evento, te vas a las fotos y llega la gente, aunque traigan sus celulares, la gente te sigue pidiendo la foto instantánea. Y eso es algo, es algo padre, ¿no? Yo creo que es un recuerdo físico que, pues, que a lo mejor vas a conservar y le vas a dar más valor al recuerdo físico. Totalmente de acuerdo contigo, Lupe. Oigan, yo sé, en el caso, y no te, no te, no te me sientas, mi querido Juanito, ¿ah? No, digo. A ver. No, 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 no te preocupes. Lupe, siendo el vocalista, eres la imagen, eres el amor platónico de muchas damas. ¿Te acostumbras a eso? De repente pierdes piso, mi Lupe. O sea, porque llega un momento en que, si los locutores que están re feos, de repente se la creen. Imagínate, se sienten hasta guapos. No, y conozco varios, ¿eh? Te diré. Ahora imagínate tú, que eres bien parecido, pero que además eres el vocalista. A ver, si pierdes piso de repente, y ahorita a lo mejor ya te ubicaste, pero de repente sí te creías, Juan Camaney. No, 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 no es que, no es que pierdas piso. Muchas veces, de repente se puede confundir un poco, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados que trabajamos. Nos gusta atender a la gente, tomar fotos, autógrafos. Pero muchas veces no tienes el tiempo para hacerlo. Y de repente sí la gente se molesta porque ya te empiezan a decir que de todo, ¿no? Y no es que uno no quiera. Muchas veces o no hay el tiempo o la misma seguridad de los lugares. En el salón. No te permite. Entonces, pues simplemente. O a ver si tienes que ir a otra venta, a la carrera. Pero la pregunta que me acabas de hacer, o sea, no es que se me suban o que se me ha subido. Simplemente me gusta el cariño a la gente que te brindan condicionalmente. Y créeme que eso es algo para que sigas teniendo los pies en la tierra. Y la verdad, eso ayuda, ¿no? A que uno esté consciente de la situación. El hecho de que tu música se escuche aquí, allá, en todos lados. Y que la gente te grita, te canta tus canciones. Es algo muy bonito. Son cosas que, joder, no sé cómo explicar. Pero yo te aseguro que esos son los recuerdos que te llevas para siempre. Y nadie te los va a poder quitar. Totalmente de acuerdo. Yo sé si mencionar canciones de ustedes nos llevaríamos pues todo una hora. Pero, ¿cuáles son las tres canciones más solicitadas por todos los públicos en toda la República Mexicana, en Sudamérica, hasta en Europa, donde han ido? ¿Cuáles son esas tres que pueden catalogar que son imperdibles? O sea, en un concierto, en una presentación, las tienen que cantar a lo mejor hasta dos veces. ¿Pueden mencionarme tres? Otro ocupa mi lugar. Otro ocupa mi lugar. La chica del este. Te he prometido. Te he prometido. Sí, sí. Seguro que te amo. No, es que es imposible. A nivel internacional, solo se me hace más de pena. La chica del este te he prometido. Otro ocupa mi lugar. Que te la piden una y otra vez y otra vez. Es más, le están pidiendo que una de las que cantes un pedacito de Otro ocupa mi lugar, mi querido. Ahora, otro ocupa mi lugar. Venga, venga. Otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora, otro ocupa mi lugar. Ayúdame, Juan, no me dejes solo. No ves que no avisó, si no, te la entramos al kit. ¿Dónde sale la energía? Y se lo digo a los dos, porque tú como en la batería igual, para que esas canciones que creo que las han cantado miles y miles de veces a lo largo de su carrera, la sigan sintiendo igual como la primera vez, Lupe y Juan. Yo creo que el mismo público te hace sentir eso. El mismo público es el que te da ese esfuerzo para que sigas interpretando y tocándolo, sintiendo esa adrenalina de la gente. Yo creo que es lo más bonito, porque ya a veces sí, a veces sí, otra vez esto. ¿Así es, Lupe? En realidad la gente, la gente es la que te da esa energía. Muchas veces nos ha pasado que a veces que no andas bien de salud, no te sientes bien, te sientes cansado. Una vez que pisas el escenario, créeme que por arte de magia, a mí me ha pasado muchas veces, por arte de magia se te olvida el cansancio. O sea, la gente te, cuando te reciben con los brazos abiertos, al mismo tiempo te conectan esa energía tan positiva y tan grande que se te olvida, te olvidas de todo. Y la verdad, lo único que te puedes hacer es hacer tu trabajo lo mejor que puedes. Oye, Lupe, como vocalista, cuéntame, ahorita tú tocaste el punto, dices, a veces no te sientes bien. ¿Cuál ha sido, en dónde te ha pasado que, no sé, te dolía la panza, te dolía la muela, te salió un callo, no sé, algo? Y dijiste, pues, que te dolía un chorro, pero que llegando arriba del escenario se te olvidó todo. A ver, cuéntame alguna anécdota de esas. No, fíjate, todo eso que me dijiste, gracias a Dios, nada de eso. Y me siento mal cuando realmente estoy enfermo de la garganta, que no puedes cantar y que, más sin embargo, pues tienes que estar ahí arriba y tratar de que salga la voz. Pero muchas veces, o sea, por más que quieras, por más esfuerzo que hagas, cuando estás enfermo no puedes, no, es imposible, ¿no? Bueno, gracias a Dios, me ayuda, me ayuda mi hermano, entonces él entra en partes que yo no puedo. Pero, más sin embargo, no dejo de cantar, yo sigo cantando, que de repente mi voz se va y regresa, pero sigo cantando. Ese es, ese es yo creo lo más, lo más difícil que me ha tocado estar arriba del escenario, estar, estar trabajando y que, y que no te salga la voz, porque realmente estás, estás mal, andas apónico, traes gripa, traes garganta irritada, infección. Entonces yo creo que eso es lo más, lo más difícil para mí. En el caso tuyo, este, Juan, pues es diferente, ¿no? Porque como si estás atrás, o sea, cualquier cosa, pues no, no, no se notará mucho. Si te duele algo, ¿te ha pasado también que has subido a tocar la batería con algún dolor? No, pues igual me pasa lo mismo yo con, este, cuando tengo que hacerle segunda voz, pero yo sí de plano, lo, lo que me quedo yo, este, lo que me, ahora sí que le digo a Lupe, ¿cómo le haces? Porque yo, yo sinceramente, yo andando en gripado, que traiga a todos, a mí no me sale la voz. Y definitivamente, hasta le digo yo a los ingenieros, ¿sabes qué? Ni me ponga el micrófono, mi tigre, no, 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 no le voy a entrar. Y, y cuando Lupe le pasa, cuando pasa con él, luego me dice, ayúdame, o le dice a mi hermano que, que le ayudemos, pero él nunca deja cantar. Y digo, también no, no das chance, mi tío, le queremos ayudar, pero no le sigues saltando. Oye, Lupe. No se van a aprovechar, después me quitan el jale. Cuidado, cuidado. Oye, tú te cuidas mucho, Lupe, haces ejercicio, ¿cómo le haces para, para mantenerte en forma? ¿Cuál es tu rutina normalmente? Te digo, trato de, trato de comer bien, me gusta hacer ejercicio. Este, incluso, en esta, ahora que, ahora que estamos confinados, pues sí, he hecho lo que es escalera. Es algo mínimo a correr, he tenido tres, cuatro millas diarias. Y, y cuando estoy en el hotel, pues trato también de hacer escalera, porque todos los hoteles tienen escalera, entonces por ahí me la escuelo y por ahí trato de hacerla, ¿no? De repente, hay, hay tiempo, hay, hay días que no, que no lo puedes, pero, pues, nunca hay, siempre, si uno quiere, siempre va a haber el tiempo, ¿no? Entonces yo trato de hacerlo, eh, poco, trato de hacer poco ejercicio en el, en unas, unas rutinas en el cuarto. Perfecto. Pero siempre, trato de, trato de estar siempre haciendo algo de ejercicio, ¿no? Vamos con, qué bueno, me da gusto por ti. Déjame mandar más saludos, porque si no, me lo reclaman. Dice, mi prima Delfina Luna, música, canciones hermosas. Eh, Gabriela Rolando Medrano, eres un bombón, ¿a quién de los tres se refiere? No aclaró, o sea, no sé. Gracias, Gabriela. Ya me adelanté. Mira, y luego, Klaus Medina, hermoso, igual, ¿a quién se refiere? Que aclaren el punto, ¿no, muchachos? Sí, sí, sí. Sí, porque si no, los se andan adjudicando una cosa, una cosa que no son, ¿verdad? Oh, y hay otro, mira, dice, Blanca Salinas Vargas, ídolo, también, estamos igual. Dice, esos, ah, ya salió, ya nos descubrieron, Juanito, que ni tú ni yo. Dice, esos, esos hoyitos, los amo. A ver, acérquense a la cámara, ¿quién es el de los hoyitos? No, ¿qué fue, Juan? ¿Sabes qué? Lo bloqueamos al Juan, digo, al Lugo, ¿no, Juan? Sí, bloqueala, nos quedamos nosotros dos. Sí, tú y yo, qué fue, el de los hoyitos. Qué fue, sí. A ver, vamos a ver quién más dice. Está pidiendo más canciones, este, Lupe, que también es otra de las tres que mencionaste. ¿Cuál cantaste? Otro cupo a mi lugar. ¿Cuál te falta? Te he prometido, ¿cuál quieres? Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me queda azul. Oh, 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 oh. Miren, le estoy entrando yo. Ya, ya escuché. Le estoy partiendo la madre a la canción, disculpen. Se va a enojar el público. Es igual que no cante. Por eso no me callo. Sí, ¿verdad? Para que la pedrada venga para mí. Claus Medina, ¿para cuándo los conciertos, muchachos? si ya está en puerta algún concierto que ya les hayan empezado a hablar que tal vez, ¿por qué no? Sí, ya nos han empezado a hablar, pero nosotros todavía no Vamos a esperar porque bueno, aquí en Texas ya muchos lugares ya se abrieron y muchos ya están trabajando yo siento que nosotros vamos a esperarnos un poquito más que ya las autoridades ya den el visto bueno y el 100% y la gente que se encarga de cómo sigue, cómo está la situación los profesionales en la materia entonces vamos a esperar un poco más y primero Dios ojalá ya sea pronto Perfecto, perfecto Ah, mira, Maribel Hernández dice Juan hermoso Ya una palomita No cabe duda que siempre hay un roto para un descocido Puede ser Sí, puede ser En gusto se rompen géneros ¿A poco no, Lupe? Digo, a mí pero bueno Para todos Ah, mira Dice Víctor Hernández Dice Víctor Hernández Lupe ¿Dónde vives? En Texas ¿En qué ciudad de Texas vives? Pregunta ¿Quién es decir? En Dallas Dallas Dice Mis temas favoritos desde mi adolescencia hasta hoy Brindis por siempre Saludos desde Perú Arequipa Mojendo Por favor, te pide Yolanda Villaseñor que cante Mi preciosa mujer Mi preciosa mujer Dueña de mi alma Eres perfecta Andas en mí Como un rompecabezas Mi querida mujer Has cambiado mi vida Llenaste de ser Ahí está Mi ser Familia Ibarra Siempre presente Oh, oh No, no Dice Michulo Michulo Lupe Dice Klaus Medina Michulo Lupe Mándame un beso Por favor Mándaselo Me va Ahí está Mira nomás No, no, no Ya Le hiciste la tarde Mi amor Guadalupe No, no Las fanáticas Gabriela Rolando Medrano Dice Mi amor Guadalupe O sea Se habla de ti Lupe Contigo Los hijos que quieras Amos Pero más que me ayuda a mantenerlos Porque está No va a ser fácil Sí, verdad Ahí está Bueno A ver Pregúntale ¿Dónde vive? Porque a la juventud Si vive acá Acá le metemos El Chai soport El El WIC Dice Idolazo Aquí tan cerca Ah, dice Víctor Hernández Tan cerca De Fort Worth ¿Sí? Te caes cerca Fort Worth ¿No hermano? Ah, claro Estamos a Yo no quiero ser Cómplice Pero dice Por favor Lupe Pásame tu contacto Adriana Holguín Adriana Holguín Ahí te lo pongo Ahí te lo pongo Dice Te esperamos nuevamente En Asao Valle de Chalco Ah, dale De Valle de Chalco A ver ¿No has cantado Te he prometido O ya la cantaste hermano? Te he prometido Venga, venga ¿Cuánto has querido? Yo te supe Dada Lo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Ahí quedó Ahí quedó Ahí está Miren nomás ¿Cuándo a Nashville, Tennessee? ¿Hay planes para ir a Nashville, Tennessee? Sí, sí Te digo como Vamos a esperar todavía Lo que las autoridades El tiempo que las autoridades Nos indiquen que ya Estamos Eh ¿Cómo se dice? Ya estamos Fuera de peligro De esta pandemia Que nos den el banderazo Así es András de luz verde Para poder empezar a trabajar Y que Y más que nada Pues Cuidarnos de De este mal Que está afectando A nivel mundial Fíjense muchachos Fíjense muchachos No están para saber Ni yo para contárselos Pero parte de estas entrevistas Me están patrocinando Una empresa Una compañía Aquí en Illinois Que se llama Bella Entertainment Eventos Y para este 2020 Tenía planeado Hacer cosas Buenas cosas Pero pues Igual que a todos nosotros Nos afectó Sin embargo Ojalá Más adelante Bella Entertainment Eventos Tiene la firme Convicción De empezar a hacer Buenos eventos De hecho se les canceló Uno el 10 de mayo Pero no descarten Más adelante Empezar a platicar Con esta compañía Seria y se los digo Porque a mí me ha representado Y me ha ayudado Como no tiene una idea En esta época La verdad que les estoy Eternamente agradecido Como me han respaldado Espero que lo sigan haciendo Pero una vez que esto Regrese a la normalidad Me gustaría que conocieran A la gente De Bella Entertainment Eventos Gente muy responsable Muy profesional Y por qué no Traerlos por parte de ellos A muchachos Aquí a A Illinois ¿Qué les parece? Vamos primero Dios Ojalá sea la oportunidad Entonces estamos abiertos De hecho estamos transmitiendo También a través de esa página Bella Entertainment Eventos Déjenme Porque aquí hay más saludos Hijo no Ahora sí muchachos Ahora sí Ahora sí Que les voy a acobar La entrevista Me están cansando mucho Ustedes si me ven Yo ya no los veo ¿Por qué? Sí, sí Sí te está volviendo Sí, sí Espérame Sí, de repente De repente queda oscuro Pero es porque están Enfocados A ver No, no Ahí estás Ahí estás ¿Ya? ¿Terminas bien? Ahí estamos los tres No, aquí estamos Tranquilos A ver Peínate Peínate Ahí estoy No Oye, mira Dice Everardo Ruiz Saludos muchachos Me late Cómo cantas Saludos desde Florida Me caías bien Lupe Dice Bueno, voy a leer Everardo Ruiz Saludos muchachos Everardo Ruiz Dice Saludos muchachos Me late Cómo cantas Me caías muy bien Hasta que descubrí Que mi esposa Está enamorada De ti A ver Lupe Dile que no te va Dile algo Dile algo Dile algo Everardo Cálmalo Dile que no No hay problema Everardo no No fríes O sea, yo no tengo la culpa Yo Bien Tranquilo Tranquilo Habla con tu esposa Y vas a ver Que al final Vas a Aceptar Vas a llegar A quererme Como tu esposa Saludos Saludos Eduardo Acuérdate mucho Dime Dime ¿Qué pasó Juan? No hombre acá Emergencia Ya me acabé la batería Avántame yo Aquí te aguantamos Aquí te aguantamos Me conecto ahorita ¿O vas a salir ¿Vas a entrar o qué? No No, aquí Aquí te esperamos Everardo Ruiz A ver Pablo Álvarez Rodrigo Robledo Jorge Hermano Un abrazo Andy También saludos Santana Tapia Que por favor Que sigas cantando Que también te hagas otra rola Pide Santana Tapia Marichelo Basurto María Gervasio Que canten Saludos A Superbindes Mi buen amigo Jorge Gutiérrez Les manda saludos Que canten Que canten Que canten Saludos Saludos muchachos Este Lupe Por favor Otra rolita hermanito Te lo están pidiendo Si no me lo van a reclamar Después No Que nomás No quiero que cantes Cantas tú A ver Pues que digan cuál La que tú quieras La que tú quieras Porque además ponen Que canten Es que Lo dijimos hace un rato Hay tantas canciones hermano Que sería complicado La que tú quieras Canciones Me gusta la chona No sé ¿Qué les parece? ¿Cuál cuál? A ver Un saludo Para mi amigo Mario Quintero A ver ¿Cuál cuál va a ser? ¿Cuál quieres? Una que quiera ¿Cuál se viene a la mente? Ayúdale Juan A ver Juan Decía uno La chica del Ah pues sí Cuando ella apareció Los ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Hasta mis fiados Que me satisfaz ¿Viste? Oiga Oye Juan Este Juan De repente le tienes que soplar Alguna canción a Lupe Porque se le olvida O O a tú Lupe no fallas No Fíjate que Que Me sorprende también eso Porque Luego yo me doy cuenta De que varios Varios cantantes Usan Traen Traen acordeón No Este cuate No Se las aprende Las canciones Una tras otra Y si se le olvida una parte Él le pone letra Él le pone letra Sobre la marcha Lo que no se te pesta Pero que quede hueco No queda ningún hueco Es la ventaja De que este le pega A veces que yo A veces que Se le olvida cierta parte Donde va Donde yo le voy haciendo segunda Y ahí sí me descontrola Porque yo dije Esa no me la sabía ¿Sí? Sí Pero son Es muy Es muy raro Es muy raro Lo que pasa es que muchas veces Digo Vuelvemos a lo mismo De repente A lo mejor no No andas Bien Al cien por ciento Y de repente Te distraes Fracciones de segundo Y eso Y eso Y eso hace que De repente Se te olvide lo que viene Pero Es muy Es muy raro Que 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 se me olvide La letra de la canción ¿Cuántas veces la practicas? ¿O cómo te la aprendes? ¿Cómo es tu Tu técnica Para aprenderte Una nueva rola Por ejemplo Me gusta escribirla Ok Una vez que la escribo Y ya Ya no Ya no Ya no se me olvida Y así de plano Esa es la técnica O sea Quiero aprenderme canciones O sea Yo las escribo Y luego las practicas Una vez que las escribes Claro Una vez que las escribes O sea Ya Te la vas Te la aprendes De memoria ¿Sobre cuántas Canciones Te sabrás Hermano? ¿Tienes una idea? Yo pienso Una 758 mil 302 No No Hombre Yo te la digo Nada más En una frase Son como Pinche mil Pinche mil No No Gracias O sea Yo pienso que tengo No No me he puesto A contar Las canciones Que me sé De memoria Pero créeme Que son Sí son Son muchas Muchas canciones Únicamente Tenemos más de 25 Discos Grabados Más Casi me sé Todos Todos los temas Que hemos grabado Hoy pienso que son Casi los 30 discos Ya grabados Son 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 buenas canciones Más aparte Las Las que escuchas De repente Pues Desde que yo me acuerdo O sea Desde que yo Desde que tengo Que empezó La música romántica Yo conozco Mucha Mucha música Y que me ha gustado Y que me Y que me sé Todas esas canciones Entonces Son muchas Son muchas La verdad No sabré decirte La cantidad exacta Oye Lupe ¿A qué vocalista O a qué cantante Admiraste Cuando estabas empezando Y sigues admirando Hoy en día Que No para que lo invitaras Ni mucho menos Pero que De alguna manera Te motivó A lo que tú has logrado ¿Hay alguno Más o menos por ahí? A mí sí me gustó La cantante Como cantaba Roberto Carlos ¿De ahí te viene Lo romántico O qué hermano? Javier Solís ¿Perdón? Digo De ahí te viene Lo romántico Entonces Música de Roberto Carlos Y todo eso Yo sé que me acuerdo La canción de Roberto Carlos Que me encantaba Y que me sigue cantando Que me fascina La de un gato En la oscuridad Cántatela A ver un pedacito Un pedacito Cántatela Cuando era un chiquillo De alegría Jugando en la oscuridad Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verga Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrí Las rosas Decían Que eras mía Y un gato Me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Porque La ventana Es más grande Sin tu amor Ahí está Que cantes A mí se ve que le gusta A mí se ve que le gusta Porque ya se la Que se la aventó toda Oye hermano La tienes que grabar Un día ¿No? Un día Con tu estilo Con el estilo tuyo De Brindis por siempre Oye que también cantes Fuiste tú ¿Esta cuál es? Así me pusieron Fuiste tú Fuiste tú Oye yo te estaba acompañando Con la de Un gato en la oscuridad Y aquí ya me cayó Mi esposa Cállate Que la canta el solo Para que veas Como Para que veas Quien lleva aquí Los pantalones En la casa Lupe ¿Ya te acuerdas De cuál era Le fuiste tú? No Fíjate que no Mejor lo voy a cantar Otro pedazo Un pedazo De aquí sí Toda la vida Tiene un encuentro feliz Y tú tocaste a mi puerta Cuando yo Más te necesité Toda la vida Cuando lo haces Con amor Lo que tú siembras Cosechas Estudas Y comenzó La historia Gloria Uno más O uno De una extensión ¿Necesitas que ya Está todo bien mi Juan? Porque estás interrumpiendo Al cantante ¿Qué pasó? Estás viendo Que está inspirado Me está haciendo coro Oye Es que no paro Ya me di cuenta Ya encontraste Cárgalo Cárgalo bien Cárgalo Y ahora sí Ya está Oiga muchachos No se diga Toda la República Mexicana Toda ya Creo que la conocen Yo creo que no hay Un lugar donde no han ido Me imagino En tantos años No se diga O díganme Alguna ciudad Así que digas Sí No hemos ido ahí todavía No creo Sí Pero lo que es Lo que es A trabajar En Pacífico Sí Lo que es en el Pacífico Mucha Varios lugares De allá Casi no De A ver De Mazatlán Para arriba Mazatlán Sí Porque todavía hemos llegado A lo que es Chihuahua Durango Zacatecas San Luis Guanajuato Querétaro Guadalajara Hidalgo Estado de México Michoacán Veracruz ¿Cómo se llama? Tabasco Yucatán Quintana Roo Chiapas Oaxaca Guerrero Y este Lo que es Nuevo León Acá Nuevo León Coahuila Obvio San Luis Potosí ¿Qué más? Puebla No has dicho Puebla Lupe Puebla 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 Digo Puebla ¿Y qué más? Tlaxcala Lo que es Lo que es Mazatlán Toda esa zona Es donde Donde El estado De Sinaloa Es donde casi No hemos ido Tijuana Tijuana Honduras No hemos ido Lo que es Salvador Honduras Costa Rica Colombia Ahí no Pero ya después De ahí Lo que es Ya de ahí Arriba Que sería Digo ya Lo que es El sur Estamos en Entonces Ecuador Perú Chile Paraguay Bolivia Argentina Argentina Y Brasil Brasil En Y ya Ya de Que lado Del charco Que le llaman Hemos estado España Luisa Italia Si Esos tres Oye De La fanaticada De Sudamérica Es igual A la Fanaticada Mexicana Es decir Viven igual Las canciones O Que notan Ustedes O es el mismo Público Que disfruta Igual O hay alguna Diferencia Entre ellos Hay Hay una Hay una Hay una Pequeña Diferencia El flujo Sudamericano Aquí Lo que es Lo que es México La gente Canta Las canciones De la parte Alta El estribillo Que nos llamamos Nosotros Y en Sudamérica Sudamérica La gente te canta Desde que Comienza la canción Toda Toda la canción Completa Te la cantan Yo me acuerdo Que desde Las primeras Veses Que Que íbamos Que fue La primera Ves en 93 En ese tiempo No había Los Sonidos Tan 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 buenos Como Como los que hay Ahora Entonces Tocabas En un lugar Grande Y te ponían Un equipo De sonido Muy Pequeño Que no era Para llenar Ese Lugar Entonces La gente Cantaba Ni uno Se escuchaba Chavo Por más Que me Tapara El oído No podía No escuchaba Mi voz Porque la gente Empezaba a cantar La canción Desde que Comienza Hasta el final Y luego Al garabío Que hacían No 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 Era imposible Por más Y no En ese tiempo No había Ni monitores De Oído Entonces Sí Era un poco Difícil Pero te digo Ya llega El momento Que Simplemente Lo disfrutabas Lo disfrutabas Al máximo Wow Increíble Debe ser una sensación Increíble ¿Cómo se da La llegada A Europa A esos países? ¿Cómo Vienen Los pasos Y cómo van a dar Hasta allá? Creo que fueron A Barcelona Fueron a Madrid En España Y en Italia ¿Qué ciudades fueron? ¿A dónde? Suiza también O sea Qué bárbaro A ver Hábleme un poquito Ginebra Ginebra Suiza Estuvimos En Italia Milán En España Hemos estado En Bilbao Albacete Murcia Barcelona Madrid Bilbao Sevilla Y ¿Cuál es El otro? Este Acá ¿Cómo se llama? Mallorca No Mallorca Pero acá Para Bilbao También Sí Sí Wow ¿Qué tal el público Ahí En estos países? Bueno Bueno El público En realidad Para allá Vamos a trabajar Para gente Boliviana Paraguaya Ecuador Pero sean de colar Dos que tres Españoles Italianos Por los que andan quedando Ahí bien Ahí entran Sí Exacto No Sí 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 Van Sí han ido Pero obvio El público Es más Público Sudamericano Sudamericano Costa Rica Hawaio Digo Uruguayo Argentino Boliviano Chileno Sí Sí Oigan Piden dos canciones Never Forever Y Malditas Mentiras A ver Y Malditas Mentiras O sea, cómo va a haber ¿Cuántas canciones? Salve mi Lupe Tú puedes Lupe Tú puedes Hay muchas mentiras Y Malditas también Entonces no Pero no hablemos No hablemos No hablemos Bueno Ahorita que te acuerdes Me estaba diciendo Me estaba diciendo Juan Cuando lo contacté Que me quieren invitar A una Ahora cuando ya regrese Toda la actividad Este musical Y los conciertos Y las presentaciones Me dijo Juan Lupe Y te lo paso al costo Me dice Beto O sea, en alguna gira Que hagamos Vente con nosotros ¿Qué? ¿Tú también me invitas? ¿O qué mi Lupe? Ok Mi pregunta es ¿Qué vas a hacer? El güiro Ya Vamos a acompañarlos Papá ¿Qué más quieres? No Le dije que se comprara Un güiro Está bien Oigan, nomás un favor Sí Cuartos separados ¿Eh? Ah, sí Nada de compartir Todo separado Todo separado Así lo he hecho siempre Ah, sí Ah, bueno Entonces no me sentiría mal Sí, no sé Ok, hoy te toca dormir Con Lupe Hoy con Juan Pues como Así no baila Mija con el señor Pues no No, no, no No te acuerdo Con Juan Se lava las manos ¿No? Oigan ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué viene para Para Brindis? El grupo La gente La fanaticada Sigue siendo muy romántica Ritmos han venido Ritmos se van Pero la música Ustedes continúa Pero ¿Cómo hacerle Para siempre estar actualizados Y que ese romanticismo No se pierda? ¿Cuál puede ser la clave El secreto La llave Para que eso pase Y las nuevas generaciones Se vuelvan a enamorar Con la música Con la música De ustedes Ahora que están Tan metidos En las redes sociales Y que hay corridos Alterados Y que hay corridos Desalterados Y que no sé cuántas Clases de corridos Pero que van y vienen La música romántica Ahí perdura ¿Cómo actualizarla Muchachos? No, pues que simplemente Seguimos haciendo Seguimos haciendo Lo que nos gusta ¿No? Escogiendo temas Que nosotros Pensamos Que pueden Que les pueden gustar A la gente ¿No? Y te digo Hasta la fecha No nos hemos equivocado Somos románticos De corazón Y este La gente Así nos Así nos conoció Y yo no creo Que vayamos A cambiar el estilo O sea Yo respeto A todos los Géneros Que han llegado Últimamente Y Respeto Su estilo de música Pero A mí me gusta Lo romántico Y yo creo Que por ese lado Vamos a seguir Mientras La gente Sigue apoyando Nuestra música Y creo que Hasta la fecha Ahí está Ahí está Ese público Fiel Que sigue Apoyando Las canciones Y que Sigue al pendiente De lo que hacemos Y eso para nosotros Eso Realmente Es algo Muy Muy Halagador Y créeme que No hay No hay Cómo pagar Todo ese Cariño Todo ese Todo ese Todo lo que nos dan Todo lo que nos da La gente Es algo Es algo Muy grande Y créeme que No No hay No tengo palabras Para Para decir Todo ese Amor Y Cariño Que la gente Nos da Y que recibimos En cada Cada presentación Que tenemos La nueva producción Que Que viene Ya Muy cerca Va a traer Un par de rolas De esas Otra bien De rompe y rasga Romanticonas De esas que van A pegar muy fuerte Ustedes que ya Están un poquito Más Enterados Que yo De esa nueva producción Viene algo Que va a impactar Al estilo De brindis Por siempre Nosotros sabemos Sí No Sí No Sí Dígame Dígame Yo creo que El estilo romántico La cumbia romántica Esa No Esa no Que Lo que es La balada La cumbia romántica Eso no No puede salir De nuestro estilo Eso es lo que Lo que hacemos Desde Desde muchos años Atrás Y esa esencia Ese Ese romanticismo Ahí va a seguir Y Y es lo que Es lo que Como dice Lupe Lo que la gente Le ha gustado De nosotros Y Y yo creo que Por ese lado De cambiarnos Pues a lo mejor Sí podemos incluir Al otro Instrumento A lo mejor Otra Otro sonido Diferente Pero siempre Esa esencia Ahí va a estar Qué bueno Qué bueno Oye Creo que hay más saludos Todavía no Están llegando Y déjenme checar Muchachos Porque la gente Sigue muy prendida Sí, sí A ver Ah, ok Mira Te vas con él Una canción De 1994 Tu traición 1995 En el 2006 En el 2006 ¿Dónde estés Y con quién estés? 1990 Quizás sí Quizás no 1993 Amor sincero Vas a sufrir 2001 Es la de Y vas a sufrir Vas a sufrir A ver Canta la Canta la hermana Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar No más nos dejas picados Lupe Ahí sigue la música Yo no puedo hacer nada Es que ya va 2008 Aunque tenga que llorar No, 2008 Ah, no hay Sí Ah 1,92 No Ah, pues aquí me pusieron Para que me No, 94 Por ejemplo Oh, sí Entonces aquí No, pero No, pero Yo también De repente me equivoco En qué año Me preguntan En qué año grabaron Ese tema Dije Híjole Yo no sé que Y así como volvimos A regrabar Los tres primeros discos Que grabamos Que fue 89 90 91 Los volvimos a regrabar Ya con Disa Ajá En el 93 Se hizo un recopilado Un copilado, sí Ajá Entonces ya no Ya no Ya ni recuerdo Oye, la de Donde estés Con quien estés Es la que cantaba Camilo Sesto Por más A ver Donde estés Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás Me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Donde estés Dale, dale, dale Entre lágrimas Y risas Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le ames A diario Me recordarás No, no, qué bárbaro Muchachos A mí se me hace Que me tengo que ir Con ustedes A un concierto Una gira Ahí te hago segunda Mi Lupe No te burles ¿Cómo ves? Están burlando Lupe Pues le hago segunda No se deja No se deja creer Lupe Pero bueno Yo quiero Yo quiero hacer segundas Aquí Y se apaga Ya se corta Sí, ¿verdad? Sí, sí Te opaca Lupe Te opaca Lupe No Gracias Dime, dime Dime, dime Oye Dime, Juan Dime, dime Dime A ver, nomás Déjame ver aquí Antes Oh, mira lo que dice Jacqueline Naranjo ¡Guau! Qué hermosa voz ¿Se refirirá a ti, Lupe O a mí? Porque yo te ayudé Ah, quién sabe ¿Cómo ves? No, no Ni la mula La perdonas Tiro las dos voces Luego dice Todas las mañanas Mi amor Acá A ver, todas las mañanas Mi amor despierto Todas las mañanas Mi amor despierto Con tu voz Aunque no estés a mi lado Te siento cerca Mi corazón Te amo, Lupe Andas bárbaro, Lupe Andas bárbaro ¿Qué perfume estás usando El día de hoy O qué, hermano? Te dije Dice Ay, qué hombre Tan romántico Mayra Bantischable Jaime Conde Te vas con él Que por favor se la cantes Que nomás estás dedicando A las puras muchachas ¿Y qué dice? Yo lo cuento Jaime Conde Te vas con él Lupe Si puedes un pedacito Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entré Mis verazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Ay, quedó un pedacito Mira lo que me ponen acá Dice Te defienden luego, luego ¿Cómo se va a acordar De todas sus canciones Si son millones de canciones? Están dependientes Qué larga Ah, dice Lupe Ya la multiplicó Dice Dice Dolly Rojas Lupe, canta la canción Yo vendo unos ojos negros Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Ándale ¿Ya cantaste la de Te esperaré o todavía no Mi Lupe? No, no Yo no quiero Así ni le buscamos Así ni le insistimos ¿Para qué? Márchate Márchate También Amor sin ser No, es que de plano Este No Nos vamos a pasar Todo Todo No, es No, no Es increíble Es increíble En un evento En un evento No No te da el tiempo ¿Cuántas rolas Se avientan Más o menos Una presentación De unos 45 minutos Mi Lupe y Juanito Alrededor de 15 De 12 a 15 canciones Para una Para un De 45 Es que más o menos El tiempo que les da ¿No? Sí, sí Es más o menos Lo que Lo que Se lleva uno Exacto Así que Estás listo Y luego además Si en una noche Te presentas en tres lugares Pues te estás aventando 45 canciones por noche O más ¿No Lupe? La pura garganta A su máxima capacidad Hermano Normalmente acá No hacemos eso Solamente por decir En Sudamérica Y tampoco No en todos lados Por decir en Argentina En Argentina Sí se presta Y la gente Ya está acostumbrada A que Pues Si les tocas Igual en cinco minutos O a la misma Te vas a otro lado Pero solamente allá Te puede hacer Tres presentaciones Yo he visto Que hacen hasta Diez Doce presentaciones Que yo digo ¡Wow! No, está canijo ¿Ah? Es demasiado Demasiado O sea No, no, no Oye Al principio de la plática Tú dijiste Lupe Y me consta Y me consta Y me daba hasta coraje Con ustedes Tengo que ser muy sincero Ahí les tenía coraje Es más Le exigía a Margarita Que ya no tocáramos su música Cada vez que se iban Y nos metían unas madrinas Jugando fútbol ¿Te acuerdan? Pero es que Yo era el único Que defendía El resto de los locutores Les daba miedo Despintarse Las uñas de los pies Hermano No le hacían ni pegar A la pelota Y tú y Juan Eran muy buenos O sea Sí saben jugar fútbol A ver Dime Juan Ahí tengo el trofeo De goleador Ahí tengo el trofeo Sí, sí Que fue robado No te voy a corregir De hecho por los locutores Era este muñeco De este lado De este lado Pero nos hicieron Una vez tú Juanito Hice como 20 goles No creo No, se puso bueno Se puso bueno el juego Nos dijeron Que iban a jugar Con los locutores Entonces todo el mundo dijo No, pues es que son estrellas Tienes que Tienes que ir bien preparado Por eso les ganamos El flor de que te ganaron ¿Cuál es tu equipo de fútbol En México, Lupe? ¿A qué equipo le vas? Pumas Es el mejor ¿No hay otro? Uy, sí Sobre todo ahora ¿Y tú, Juan? Azul Otros 30 años Esperando el campeonato Hermano Todos siguen preparados Hoy Hoy el Liverpool ganó Ganó el campeonato 30 años después Es que a nosotros Nos faltan todavía 8 Me aguanto Si le pasó eso al Liverpool Yo me aguanto otro rato Por obvias razones Si yo soy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más? Digo que por obvias razones Yo soy de Puebla Ya les dije ¿A qué equipo le voy? Pues al Puebla, hermano No hay otro Ah, no Todavía está en primera Ya ves Ya ves El ataque El abuso No sé que ahorita no hay fútbol Entonces yo ya me perdí de todo eso No, ya va a ver Ya va a ver La verdad que yo creo que en estos tantos años de música De carrera artística ¿Qué es lo que cambiarías? Lupe y Juan Les pregunto a cada uno de ustedes ¿Qué habrían cambiado si tuviesen que cambiar algo? Para no ser lastimados Para no ser heridos Para no ser Este, vapuleados ¿Qué cambiarían? O dejan tal y como son las cosas Y así Sobre la marcha van aprendiendo No, pues yo creo Para, para mí De, de cambiar De lo que está pasando ahorita en este mundo Pues, pues el odio La violencia Que, que, que se respete más Que se respete más a Al ser humano Yo creo que eso se Eso lógicamente Lo, lo, lo queremos todos Pero en tu caso Como músico En tu carrera En esta carrera artística Que han llevado ¿Qué habrías hecho diferente? Para que no seas lastimado O estás a gusto Como hubieras llevado tu vida No, yo estoy Yo estoy contento Con lo que, con lo que hemos hecho Con lo, con lo que hemos hecho musicalmente Y, y, pues seguimos en, en la lucha Para, para seguir trabajando Y haciendo el esfuerzo Para, para darle ese, ese toque Que, de ese sentimiento Y de ese romanticismo Para que la gente Siga disfrutando Lupe, cuéntame No, yo no cambiaré nada Yo estoy a gusto con lo, con lo que Mi trabajo Siempre lo, siempre Lo anhelé Siempre lo soñé Entonces, yo creo que Yo, yo, yo estoy bien Me gusta mi trabajo Amo mi trabajo Y creo que no No lo cambiaría No cambiaría Y ni lo cambiaría Por nada del mundo Ahorita debe haber Chavitos Gente joven Que van a ver Están viendo este video O lo van a ver Y sueñan Añoran En su estilo Con su tipo de música Hacer lo que ustedes han hecho Tener una carrera Longeva En esto de la De la música ¿Tú qué les dirías? ¿Qué consejo tú les darías Lupe y Juan? Ya que están experimentados Curtiditos Que ya Una raya más al tigre No le hace daño Pero ¿Qué consejo le darías A estos chavos Que sueñan Con ser artistas Igual que ustedes? No, pues que se le Que le dediquen Que le dediquen 100% A A A A la música Que se informen bien Ahorita con Con todas las redes sociales Se informen bien Que no No vayan a parar A una Compañía Que los Que los pueda Que se Que se quiera aprovechar De ellos Como comienzan Que se quieran aprovechar De ellos Y que Al final de cuentas O sea Le roben Sus Sus ideas Su música Porque así se me hace Muy injusto ¿No? Entonces Sí Tener muy En cuenta Qué es lo que vas a Qué es lo que vas a firmar Con quién lo vas a hacer Y este Y sí Arreglar bien esto Con una Una persona Que Este Empapado De 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 esta De esta De esta industria Es la música Juan No pues que Que sigan luchando Por Por ese sueño Que sigan luchando Que Y sobre todo Que hagan las cosas con amor Yo creo que Que de ahí Van a venir cosechando Cosas bonitas Y ya Y todo a su tiempo Ir poco a poco Pero que Que La lucha por el sueño No se pierda Y que sigan Haciendo las cosas con amor Simplemente Que Simplemente Que Perdón No te escuché Simplemente Que sigan soñando Que sigan soñando Que sigan soñando Para ustedes Es una carrera De resistencia La vida del artista Más que de talento Yo creo que el talento Es parte Pero Es una carrera De resistir De aguantar Sí Lo más difícil Ya que Ya que llegas A un nivel El mantenerte Es lo complicado Porque ya tienes Esa responsabilidad Ya tienes Ese compromiso De que tienes que ir Tienes que ir Sobre Sobre lo que ya hiciste Tratar de De llegarle Al Al límite O rebasarlo Esa es parte De lo que Nosotros En cada producción Y en cada tema Simplemente Mantenerte Mantenerte ahí Y eso pues No es fácil Es difícil Pero yo creo que Cuando uno Le pone Todas las ganas Y todo Todo El 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 coraje A tu proyecto A tu trabajo Yo creo que lo vas a lograr ¿Son católicos O creen en Dios? Sí Yo soy católico No voy tanto a misa Pero soy católico Apostólico Romano No, dile Y es que ahorita No dejan Para que no hagas duda Los digo porque No les Saben que cuando Las cosas llegan Cuando hay traiciones De por medio Siempre hay uno arriba Que dice Pone las cosas En su lugar Eso Claro, claro Al final de cuentas Él es el Él es el Uno Como dice el dicho Uno pone Y Dios dispone Entonces Yo siempre Yo siempre Primeramente Está 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 Dios Y después Y después Lo demás Entonces Te digo Yo soy católico No 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 A lo mejor no voy Tanto a la iglesia Pero O sea Yo siempre trato De estar bien con él Para mí Eso es lo más importante Perfecto Y tú también Juanito Sí Sí Yo creo que Lo más importante Creer en Dios Y Y estudiar De vez en cuando Este Párrafos de la Biblia Que es lo que te Ayuda a crecer Exacto Exacto Qué bueno Qué bueno Me están pidiendo Una canción Que quería una canción Alguien Que antes de que se fueran Pero no sé qué canción Pidieron ahí o no Porque si no Puedo hacer ejercicio Si no estamos creciendo ¿Cuál quieren? Órale Que ya se va el cantante Órale Que Ya se anda poniendo Ya se anda poniendo El short Sí 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 Qué bárbaro Oye Pues no sé Me dice Que Jorge pide una canción Pero no me dicen Cual canción Pues díganme cuál Pero porque ya se nos va Ya se nos Ya se cumplió la cuota Si me dicen ahorita Todavía hay chance Quiero agradecerles Primero Lupe Juanito De verdad A Brindis Por siempre Por la oportunidad Que me han dado De poder platicar Fue una Una plática adecuada Ni siquiera una entrevista Yo creo que la gente La disfrutó Porque no bajó La cantidad de personas Que están Conectándose Les agradezco Y les pido una disculpa La verdad es que No vamos a poder responderles A todas sus preguntas Todos sus cuestionamientos Qué más quisiéramos Pero la gente disfrutó Esta plática Los conoce un poquito más Y vamos a pedirle Al Todopoderoso Que esta pandemia Se termine lo más pronto posible Para dentro de lo que cabe Volver a ser normales Y poder por ejemplo Asistir A una presentación De ustedes Así que ¿Cuál es su deseo Para ustedes? Para toda la gente Que hoy se conectó Empiezo contigo Lupe Bueno primero Delgado por esta entrevista Que nos has hecho Y estamos a la orden Y primero Dios Y primero Dios Ojalá sea la oportunidad De volvernos a encontrar Y bueno Charlar un poco Primero Dios Pase todo esto O sea Pase esta pandemia Que ya Ya se alargó un poco Pero Dios Todo vuelve a la normalidad Y volvamos a A trabajar como antes Y abrazarnos como antes Y a divertirnos como antes Dios te escuche hermano Dios te escuche Lu Juanito ¿Qué quieres decirnos? Bueno pues agradecerte Beto Por el tiempo Que Que nos das El espacio Para Para toda tu gente Bueno y decirle a toda la gente Que primeramente Dios Ya que Que pase todo esto Pues que Que nos encontremos Próximamente En un escenario Que podamos disfrutar Y Y como dicen Este 2020 Fue el de los El de Tomar distancia Que el Que el próximo año Sea El año de los abrazos Y que haya más Más Este Más Que podamos Disfrutarnos Unos con otros Y Y que Y que pronto nos veamos Oiga muchachos Dime Dime Juan Dime Lu De BXS 20% Que vienen muy buenas sorpresas Eso es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Oye Me piden una canción Pero Híjole Yo no sé No la he escuchado a ti Se la he escuchado a otro grupo A ver Par de anillos Ah no Eso sí no Es de viento y sol ¿No? Es de sol y viento Me parece que así es ¿Verdad? Pero Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Parados Empelotados Al vacío Nueva versión Ahí Nueva versión Ay, ay, ay Entonces La nueva producción ¿Para cuándo muchachos? Para esperarla Ya con ansias El anillo ¿Para cuándo? Hablando de anillos ¿Para cuándo? No viene pronto Te digo No nos han dado todavía La fecha exacta La compañía Remex Pero en cuanto En cuanto la tengamos Se la vamos a Se la vamos a dar a saber Pero En cuanto sepamos algo Les compartimos En nuestra En nuestra página En nuestras redes sociales O O igual les mandamos Un video Por cierto También agradecer A toda la gente Que se Suscribe a nuestro Canal de YouTube Ahí que estén al pendiente Acabamos de hacer un tema Es BXS Guión medio Brindis por siempre Oficial Perfecto Que por cierto Este fin de semana Pasado Hicimos un tema Ahora sí que Desde casa Estuvo un poquito Complicado Pero valió la pena Muy bonito Para el día del papá Y a la gente Le respondió muy bien La gente Es que agradecidos Con todos ellos Y esperamos Su apoyo Para que Sigan ahí Al pendiente Lo que hacemos Pues mi querido Lupe Mi querido Juan Hermanos Guevara Un abrazo A la distancia Mucho aprecio Mucho cariño Que no sea la primera Sino de muchas Fuerzas que podamos platicar Y si hay alguna gira Ahí les encargo Un cuarto Así que Me consigan el guiro Lo practico Y aunque sea Atrás de Atrás del de la batería Voy a estar ahí guiriando Papá Ya sabes Ya sabes Ya sabes Cuídate mucho Y estamos a la orden Al contrario A ustedes De verdad de todo corazón Gracias por esta entrevista Dios me los bendiga Que estén muy bien Lupe Juanito Brindis Por siempre Gracias muchachos Bendiciones Piénsenme mucho Hasta luego a todos Vamos a ver Vamos a ver